Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al Hoy porque quiero. Como siempre, antes de aquí, los de Proveta, contar qué hay la próxima semana. Yo me equivoqué la vez pasada, pero igual no había ninguno de ustedes, entonces no importa. La próxima semana es en el MAM, la última vez que lo voy a hacer en el MAM, la última sesión allá, de los proyectos educativos que teníamos ahí pendientes. Y es un proyecto basado en un libro, ahí es donde me equivoqué, en un libro muy bonito de Fernando Tonucci, Francesco Tonucci, que se llama La ciudad de los niños. Es una belleza del libro y hay un agente del MAM, pues tiene relación con el MAM que está montando, como el proyecto que él propone en el libro. Se propone un proyecto de ciudad para los habitantes débiles, que son los niños y los ancianos. ¿Sí o qué? Porque dice que la ciudad está construida para nosotros, hombres jóvenes fuertes. Eso van a ser Federico Ruiz, Catalina Orozco y Alejandro Lobo. Y hoy tenemos imaginarios activistas, los de Proveta, Laboratorio Gráfico de la Ciudad, que son estos tres caballeros, dos caballeros y una dama, perdón. Juan Miguel Gómez, Panriz, María Isabel González y Gabriel Duque. Son demasiados nombres, perdón. Bienvenidos, los dejo con ellos. Les recuerdo que esto es porque se quiere, pasa un tarrito y el aporte voluntario. Y que disfruten. Muchas gracias. Todo suyo. Entonces empezamos con la lectura que tenemos para comenzar. Imaginarios activistas. La arquitectura del mañana será un instrumento para modificar las concepciones actuales, del tiempo y del espacio. Será un instrumento para conocer y para actuar. Jill Silvain. Queremos compartir nuestra manera de hacer y pensar en el ámbito de la arquitectura, el urbanismo y las tips. En otras palabras, parafraseando a Alicia, del famoso libro de Lewis Carroll, si yo hiciera mi mundo, todo sería un disparate. Porque todo sería lo que no es. Y entonces, al revés. Lo que es, no sería. Y lo que no podría ser, sí sería. ¿Entienden? Este veedito que vamos a presentar es un veedito que hicimos para Cádiz. Nosotros, como colectivo, Robeta, Laboratorio Gráfico de la Ciudad Contemporánea, pertenecemos a la red de colectivos que se llama Proyecto NN. ¿Cierto? Esto fue un proyecto que hicimos desde Proyecto NN y en la participación de nosotros como ente individual. Gracias. Gracias. Nosotros tratamos de expandir nuestras inquietudes de ciudad con una relación sistémica. Combatimos con posiciones radicales, llegando al necesario absurdo la patética economía y la realidad estandarizada de la globalización. Desarrollamos en escenarios utópicos o distópicos, y dibujamos cartografías globales como proyectos de investigación. Nos interesamos en los debates sobre escenarios sociales, factores medioambientales y tecnologías de comunicación. Estamos dispuestos a ser responsables de la construcción de ciudad y a ser conscientes a los arquitectos sobre la idea del ciudadano, de un proyecto integral, sin límites, visionando un futuro. Eso, eso es lo que proponemos, que usted imagine un mundo nuevo, un mundo mejor. ProBeta, nuestro proyecto, es dibujar la configuración de una comunidad global que duerme mientras la maquinaria lo real intenta conciliar el sueño de esta. Estamos convencidos que la ciudad pide una sociedad consciente de su espacio, donde haya una clara capacidad de unirse para planificar el futuro de sus escenarios comunes, poniendo un poco de su cotidianidad y materializando un sueño colectivo con una imagen que no es simétrica, ni armónica y mucho menos homogénea. Pienso y pienso. Luego creo que primero hay que soñar, unir muchos colectivos para representarlo y después crear un lenguaje tan diverso como las ideas comunes. Así que le sugiero, se quede mirando un poco al cielo, vea simplemente pasar las nubes, sentir el aire fresco y espere pausadamente mediante el fino arte de la paciencia los resultados de la sinapsis de las ideas, convertidas en construcciones colectivas de ciudad. Nosotros como colectivos somos tres personas, tres ciudadanos que estudiamos arquitectura. Nos interesa preguntarnos sobre la ciudad, no como urbanistas, sino como ciudadanos. Nos interesa entender el proceso que tuvimos en la academia, como la que nos da herramientas técnicas para intervenir la ciudad. Pero como ciudadanos expandimos esas herramientas y nos interesa el proyecto de arquitectura o de urbanismo o proyectos de ciudad como un proyecto de investigación, donde el proceso es muy importante, donde somos capaces de preguntarnos sobre lo cotidiano y somos capaces también de preguntarnos sobre lo técnico, ¿cierto? Entonces, nos interesa mucho saber cómo se crean las ideas, el proceso creativo y coger la herramienta de representación o cómo se representan las ideas, cómo se dibujan para poder expresar lo que estamos pensando. Nosotros decimos que como colectivo y como los procesos creativos que llevamos para poder intervenir y abordar los proyectos que nos llegan o los concursos que nos llegan y que hacemos, nos interesa saber dibujar de una manera especulativa y saber como un poco saber expandir eso, no solo dibujar planos, sino dibujar nuevas cosas, ¿sí? Saber casi que nos tomamos el papel de estar dibujando escenarios, escenarios imaginándonos situaciones, ¿cierto? Todo lo que le vamos a compartir hoy son tres proyectos que hemos hecho durante el proceso de la construcción de este colectivo y prácticamente son imaginarios que a mucha gente no les puede gustar, pero es lo que pensamos y es lo que nosotros deseamos para la ciudad del futuro. Prácticamente lo que hacemos es experimentar con lo cotidiano y luego representarlos en unos dibujos que son utópicos o distópicos, ¿cierto? Pero siempre estamos idealizando lo que nosotros queremos para la ciudad. Gracias. Es nuestra experimentación metodológica para poder estar jugando como entre ser ciudadanos y ser arquitectos, ¿cierto? Prácticamente nos preguntamos sobre la ciudad, como las herramientas, pues, un arquitecto siempre sabe hablar sobre la ciudad porque es lo que hace físicamente la ciudad. Entonces, hacen proyectos, hacen parques, ¿sí? Hacen locales comerciales. Nos preguntamos sobre el activismo, como los ciudadanos, cómo somos capaces de utilizar el espacio. Pero también nos preguntamos sobre las TICs, ¿sí? No somos especialistas sobre las TICs, no somos comunicadores, pero nos interesa saber cómo la ciudad se reprograma a partir de esos elementos tecnológicos y eso. Los smartphones, el internet, los computadores, nos interesa ser esto. Prácticamente la estructura metodológica de nosotros es que Provetas es un observatorio físico-espacial, donde siempre nos estamos preguntando sobre lo cotidiano en escenarios físicos. Es, por ejemplo, yo soy un arquitecto, trabajo en la oficina, pero para llegar a la oficina tengo que salir a la calle, coger un bus y prácticamente hacer un microcircuito. Y eso siempre me está alimentando las inquietudes como técnico. Y es cómo estamos viviendo la ciudad. La estamos viviendo de una manera acomodada, solo nos interesa producir plata o de verdad nos interesa producir algo así como creativo. Y en el otro escenario es que nos interesa los escenarios virtuales. Prácticamente estamos viviendo siempre en la calle, pero luego llegamos a la oficina y estamos dedicados al AutoCAD, Facebook, ¿sí? Y los ratos libres, por ejemplo, los fines de semana pasamos mucho después navegando por ahí en las calles de internet, en la nube y siempre nos estamos comunicando como con el mundo. Prácticamente esto, lo que nosotros hacemos es preguntarnos cómo nos comunicamos con el mundo y el mundo cómo se está reflejando en las cosas que nosotros hacemos en lo cotidiano. Luego de tener ese observatorio socioespacial, lo que hacemos nosotros después de estudiar y casi que en lo cotidiano siempre es lo que estamos por ahí experimentando y lo que nos da toda la herramienta para poder tomar una posición crítica o cómoda o creativa, decimos que somos un laboratorio gráfico porque lo que nos interesa de lo cotidiano y del quehacer de la arquitectura es que la creatividad se refleje en unos dibujos, unos dibujos como herramientas de investigación. Investigación puede ser de arquitectura, pero también como investigación de estar especulando de cómo va a ser el futuro, ¿sí? Muy bien, los modelos económicos y eso como se dibuja, el activismo que en este momento es un boom porque los medios los medios nos bombardean con todo eso, los medios digitales como el internet, ¿cierto? Por ejemplo, aparece un anónimos, un anónimos, aparece un montón de colectivos, españoles, franceses, jardinería guerrilla, o guerrilla gardens, y eso como se dibuja, como se puede transmitir en la ciudad, como se está documentando, a nosotros nos interesa eso, siempre nos interesa siempre lo local para poder estar interactuando con lo global, ¿sí? Y así de alguna manera establecer una conversación directa con nuestra manera de vivir la ciudad y con nuestra manera de quehacer en la arquitectura, ¿cierto? No nos interesa solo estar en función de la realidad. Entonces prácticamente la unión entre un observatorio socioespacial que es individualmente como vivimos la ciudad y eso como nos da herramientas críticas y como cuando nos unimos creamos un laboratorio gráfico donde lo que estamos dibujando es todo lo que queremos, ¿sí? Sin importar que sea real o que sea físicamente construible, sino que nos interesa como llamar la atención, motivar con los dibujos. Nos enmarcamos más o menos en conceptos como el situacionismo, como el futurismo de los 60, de los 50, Archigram, los metabolistas en el oriente, ¿cierto? El Team 10, como arquitectos estudiamos eso. Nos interesa mucho estar expandiendo la mirada más allá del edificio, sino de cómo estamos conviviendo, cómo somos capaces de diseñar o cómo somos capaces de vivir con nuevos esquemas de convivencia, prácticamente eso es lo que le vamos a mostrar y eso es lo que vamos a compartir en tres ejercicios y ojalá que a partir de esto empecemos a hablar de qué es lo que queremos para la ciudad. Este planito o esta cartografía es una cartografía del señor Mr. Fuehler, es un futurista, el man diseñó una manera como de construir ese globo terráqueo y nosotros lo utilizamos siempre para todas nuestras propuestas y ahí prácticamente están las propuestas que hemos hecho durante este año y medio que lleva el proyecto ProVeta y le vamos a mostrar tres. La cuarta en este momento está en calificación entonces no la podemos mostrar. Bueno, entonces siempre nos hacemos preguntas a veces bastante complicadas de responder a otras que nunca realmente respondemos sobre lo que vamos a plasmar en cada uno de los proyectos porque como les decía Juanmi a nosotros lo que nos interesa es representar gráficamente una serie de acciones y de ideas que tenemos para estos proyectos más allá que sean una utopía o que sean absolutamente digamos soñadores. Para este primer proyecto que les vamos a mostrar hablamos de los límites entre otras muchas cosas digamos que estos son unos elementos que marcaron como un eje conductor y son los límites del territorio del ayer del hoy y del futuro entendiendo que la ciudad contemporánea además ya no tiene límites sino que tiene una serie de links que son como la navegación que son continuidades pero no necesariamente contiguas ¿cierto? Hay una una buena como idea de lo que realmente vivimos una serie de elementos de información que nos cargan día a día pero que realmente no nos limitan el espacio sino que el espacio es propiamente lo que cada ciudadano se apropia y determina que sea. Prácticamente lo que nos preguntamos es que antes de llegar a internet nos relacionábamos de una manera diferente ¿cierto? Y construíamos nuestra microciudad en relación del barrio ¿sí? Mi abuelo tenía unos amigos o unos contactos mucho más cercanos y hacía negocios entre ellos ¿cierto? Luego ¿cuáles son las relaciones de hoy para poder construir un territorio de participación? ¿Cómo yo gestiono mi territorio? ¿sí? Y resulta que es que la mayoría de la parte del 50% del día estoy en internet y me estoy dando cuenta que está pasando en Estrecho de Gibraltar o que está pasando en Venecia y esa clase de cosas y es como que el mundo se expande pero resulta que abro Facebook y antes solo tenía mis amigos del barrio la esquina y pasaba bueno con ellos pero ahorita tengo 500 contactos en todo el mundo hablo de vez en cuando con ellos o no hablo con ellos pero en todo caso ellos se dan cuenta de lo que yo estoy haciendo y yo también me doy cuenta de lo que ellos están haciendo entonces prácticamente se expanden los límites y es ahí y entonces el territorio ¿qué es? ¿sí? Y también hay una pregunta que hay que hacer y es ¿cómo somos capaces de participar de eso? ¿o solo nos vamos a dejar comer por la globalización? ¿sí? Y entonces ahí es donde hey pues llega un man con cualquier idea loca de otro lugar y llega a mi territorio donde yo he construido mi vida y lo transforma pues como ay yo lo miro con cierta mira pues con cierta posición como este man es extranjero bacano viene con nuevas ideas pero yo como soy capaz de interpretar eso y también aportarle al proceso que el man lleva no solo hacer lo que él quiere entonces es algo así como que hey ¿cómo son los territorios de nuestra ciudad? ¿cómo son los territorios de cada uno? ¿sí? ¿y cómo eso lo podemos hacer? Y eso es entonces con eso con eso que están diciendo tanto María como Panris de alguna manera empieza a especular un poco también con nuestro sistema de pues con con nuestro sistema operacional pues como colectivo ¿cierto? eso implica que nosotros empezamos a entender como que los límites los límites de los que estamos actuando dentro de este colectivo se tienen que ampliar se tienen que ampliar de manera profesional entonces somos arquitectos pero tenemos que entender de alguna manera como lo dijimos en el video que también somos ciudadanos ¿cierto? entonces eso implica que empiezan a a expandirse esas fronteras y esos límites empiezan a desdibujarse ¿cierto? sin embargo cada uno dentro del esquema operacional tiene una función específica ¿cierto? todos tienen una función que es la que representan dentro del colectivo y por eso funciona como colectivo ¿cierto? porque no todos apuntan para un mismo lugar sino que cada uno apunta por su lado tejiendo la red pues tratando de expandir las funciones de cada uno ¿cierto? por ejemplo entrando en esquemas operativos nosotros somos tres Gabriel sabe inglés Gabriel es el personaje que es capaz de contactar todos los personajes internacionales y habla con ellos María es la encargada de graficar ¿sí? ella es la directora gráfica de este proyecto yo soy el borracho ¿sí? y de alguna manera salen ideas y hay un proceso creativo que se sincroniza y es capaz de reflejarse en unos dibujos en unos dibujos que tiene el propósito ¿de qué? de preguntarse sobre el futuro de la ciudad entonces por ejemplo pues yo a manera de conversación les pregunto como ustedes ¿qué piensan de los límites entre un hoy un ayer y un futuro? pues como que ¿qué creen ustedes de esos límites de los que estamos hablando? pues si si alguno quiere responder si no entonces seguimos ¿comenzaron en la clase? si no pues ¿quieren? bueno este este es nuestro primer laboratorio es un laboratorio que se localiza en el estrecho de Gibraltar primero la convocatoria la hizo la revista Domus es una revista con amplio nombre pues como en arquitectura y todas estas cosas el concurso se llamaba concurso de ideas proyecto Heracles ¿cierto? esto tiene una razón pues el que se llame proyecto Heracles tiene una razón y es que en la mitología griega el estrecho de Gibraltar era el lugar donde el coloso de Hércules ponía sus dos pies ¿cierto? entonces eso es de alguna manera desde la mitología estamos tratando de conectar el estrecho de Gibraltar conectando pues como los dos continentes ¿cierto? entonces tenemos algunos precedentes que nombrar algunos datos como específicos para poder entender cómo funciona esta propuesta generalidades como que es un estrecho que en su parte menos ancha tiene 14 kilómetros y en su parte muchísimo más ancha tiene 40 kilómetros la convocatoria nació por un proyecto que estaba propuesto desde hace mucho tiempo como lo digo desde la mitología venimos tratando de conectar esos dos continentes y el proyecto se llama Proyecto Moisés ¿cierto? es un proyecto que trata de conectar África y Europa con un túnel subterráneo subacuático es una autopista de alta velocidad que está entre las ciudades de Ceuta y Gibraltar para englobar un poco la idea Ceuta es una ciudad española que está en territorio africano ¿cierto? y Gibraltar es una ciudad es una colonia inglesa que está en el territorio europeo ¿cierto? entonces el problema de esto es que implica que es una conexión no de continentes España-África sino entre dos países específicos que son los que tendrían el control ¿cierto? que son dos países europeos ¿cierto? entonces la idea que tenían como en la convocatoria era que de alguna manera esto se tradujera se tradujera perdón a que no fuese una una conexión entre dos países sino entre dos continentes entonces proponían una conexión la Euro-África con Exxion bueno ese proyecto pues así como generalidades puede costar unos 5 billones de euros su funcionamiento estaría como en el 2025 y les funciona preciso pues para para lo que ellos llaman como el jardín europeo que es África ¿cierto? África es el jardín de Europa entonces es es la es el continente que les provee todos sus sus alimentos entonces es muy favorable para ellos que ese ese túnel esté entre dos entre dos países europeos ¿cierto? porque tienen el control de esos de esos de esos clubes entonces tenemos tenemos de nuevo el Estrecho de Gibraltar tres países tenemos en dos continentes tenemos tres países que se conectan con esto uno es España otro es Marruecos y otro es Inglaterra ¿cierto? es un lugar es un lugar absolutamente difícil pues es un lugar que tiene que tiene tres culturas distintas pues una que una que es una que es católica otra que es musulmana y luego otra que es protestante entonces ha sido incluso un lugar de muchísimas guerras pues en la historia como del mundo ¿cierto? siempre ha sido una guerra por el control del territorio africano o incluso pues como del territorio europeo tenemos acá otra pues como que este este lugar que es un lugar siendo un Estrecho una cosa que es continental que es una cosa a escala continental puede tener una población más o menos como de un millón y medio de habitantes y es considerada una metrópolis con todas las ciudades que todas las ciudades que están en los bordes en los bordes del continente forman una metrópolis de más o menos los habitantes que ya enuncié hay unos problemas unos problemas específicos les voy a leer acá pues como que hay unos flujos humanos que configuran un Estrecho como un lugar de intercambio social y económico de tráfico humano y drogas a veces su paso de cruceros turísticos y prácticas deportivas existencia de una población flotante de dinámicas globales esto implica varias cosas en principio hay que entender que es un lugar por ser entre varios países es un lugar que tiene mucha ilegalidad ¿cierto? por ejemplo más o menos 5 mil africanos cruzan al año la frontera 5 mil africanos y de ellos mil mueren ahogados mil mueren ahogados o con hipotermia en el 2012 que ha sido pues en este año que ha sido como el año en el que la crisis ha pegado más duro los españoles tanto los españoles como los africanos han estado con esta dinámica de exportación de achís pues de marihuana ¿cierto? entonces han estado han pues en este año en el año pasado perdón han captado casi 12 toneladas de marihuana nada más en ese tráfico pues como entre los dos continentes es un lugar donde hay también un tráfico grandísimo de pasajeros pues pueden pasar aproximadamente como 82 mil buques al año ¿cierto? siendo pues incluso les leo aquí dice uno de los pasos más transitados del mundo cada uno de 10 barcos del mundo pasa por el estrecho el puerto de Algeciras eso Algeciras en España es el puerto más transitado y en 2011 en 2011 fueron aproximadamente 5 millones 200 pasajeros y 3 mil 800 toneladas de mercancías que cruzaron el el borde y cerca pues como a millón 500 vehículos que pasan a través de un ferry ¿cierto? también se también hay unos unos deportes que se practican como en esta zona que son el windsurf el golf los deportes náuticos y el kayak el kayak el kayak deporte si el kayak y hay otro que son los la natación pues natación de cruce entre continentes incluso un señor panameño que tiene problemas de movilidad pasó en estos días el dato si es el dato curioso bueno en medio ambiente tenemos también unas unas cosas bastante complejas ¿cierto? es un es un lugar que tiene aproximadamente como 5 o 6 parques naturales ¿cierto? grandísimos pues tanto en España como en África tenemos migraciones de aves por montones tanto rapaces pues como cigüeñas y vienen vienen normalmente esas migraciones de aves vienen desde el África y pasan a Europa Oriental no se quedan como en la península entonces por esa razón también es también es objeto como de turismo ornitológico y todo este tipo de cosas también hay una gran cantidad y se han y se han se han como clasificado especies de ballenas y y delfines que pasan por la zona pues la más grande puede ser 22 metros y la más pequeña pues como el delfín más pequeño es de un metro 70 y hay una especie específica de de esta zona que es el el macaco de Gibraltar es un es un es un mico pues para ser muy coloquial si muy coloquial es un mico que que es del África es originario del África pero por los tráficos que había los tráficos ilegales que había con estos con estas especies introdujeron en el en uno de los parques que hay en España introdujeron también el también esta esta especie pues porque está como en el mismo ambiente hay una problemática que ya seguro Panres les explicará más a fondo y que ya tiene que ver con propuesta pero es la problemática de las plataformas las plataformas petroleras cierto en este momento hay un montón de plataformas petroleras que están en desuso desde 1959 ya fue la primera que estaba en desuso y son plataformas que son desarmables son desmontables y pueden ser usadas para otras razones cierto entonces ahí empieza entonces este escenario el primer laboratorio se enmarca en un escenario vivo pero es un escenario que si vemos los problemas globales puede ser también en el en el borde entre México y Estados Unidos es la unión entre países quien se hace responsable de eso que pasa por ahí si y entonces tráfico humano tráfico de drogas pero no somos capaces de representarlo en nada y es prácticamente lo que la sociedad o lo que el sistema niega si las drogas los negocios ilegales pero que hacemos con eso nosotros le damos una respuesta después de estudiar todo este sitio y despiezarlo muy bien y tratamos de jugar con una megastructura una megastructura tratando de reciclar lo que Gabriel citaba ahorita que es reciclar un poco esas esas plataformas petroleras después de hacer todo este diagnóstico y ahí y es algo pues muy bonito y es que nosotros nunca hemos ido al estrecho de Gibraltar pero es muy bacano es porque por medio de Wikipedia cierto nos damos cuenta de un montón de problemáticas a nosotros no nos interesa que construya nuestro proyecto en el estrecho de Gibraltar pero si nos interesa preguntarnos sobre los sobre los límites territoriales sobre los límites de la cooperación entre estados cierto en este momento estamos hablando sobre la legalización de drogas y eso como se hace necesitamos una infraestructura para eso ese fue el dibujo que salió después de estudiar todo este todo este territorio un dibujo que prácticamente por acá está el mico del estrecho de Gibraltar cierto lo que nos representa a nosotros es eso pero es un dibujo lleno de textura lleno de vida si lleno de vida porque es lo que pasa ahí hay turismo hay ilegalidad hay negocios hay muertos hay agua hay gestión energética está el mar hay parques naturales hay viento hay un montón de cosas y eso fue lo que representó en este momento un sketch como un arquitecto cualquiera ese fue el resultado final si después de después de de tener esas dos inquietudes como los como los estados pueden cooperar para poder representar los límites los límites difusos de un territorio tan grande como puede ser un país si o un continente como se pueden unir prácticamente ustedes se pueden imaginar han visto la película de Piratas del Caribe si Piratas del Caribe la ciudad de los piratas donde vive donde vive donde vive el papá de Jack Sparrow si nosotros queríamos hacer eso en el transcurso como en el proceso creativo empezamos a ver unas películas hollywoodenses cierto sobre como es que se llamaba Max Max Mad Max que era una película así sobre el futuro donde se acababa como el petróleo y empezaban a pelear por eso y era más o menos una estética así como sucia era como de mecánico puede ser así y lo tomamos como una herramienta para poder representar lo que queríamos aprovechamos para recomendar esas películas son muy hollywoodenses pero son muy buenas son dos películas son dos películas Mad Max 1 y Mad Max 2 prácticamente representan los ideales hay que tener un estómago vacío para ver eso hay que tener un estómago vacío para verlo pero representa pues como un montón de esa fantasía que vivimos entre lo ilegal o lo legal cierto este dibujo que hicimos reciclaba de alguna manera las plataformas petroleras las poníamos en función de unir esos dos continentes pero que nos interesaba ahí poder representar lo que siempre estamos negando en el sistema normal cierto un poco de sucio un poco de que aparezca el musgo de que se caigan las cosas y tratábamos de poner un montón de banderas y de pasar bueno ahí prácticamente era como vivir el estrecho de Gibraltar en una fiesta una fiesta continua prácticamente lo que nos interesaba ahí es que ahí pasaba el delito si la policía quiere coger a alguien que es muy importante digamos en la época de Pablo Escobar quieren coger a Pablo Escobar posiblemente esté ahí si es eso esa es esa magnitud fue algo muy bonito porque nosotros lo único que nos interesa es poder dibujarlo poder dibujar esa situación el reciclaje de plataformas petroleras era el escenario pero luego de poner eso que podríamos hacer ahí tendríamos que imaginarnos una situación y es que de pronto un poco con este movimiento pues como de mochileros ¿qué chimba una ciudad en vez de tenerlo en un hostal tener una ciudad completa de mochileros? eso sería una chimba ¿cierto? ¿qué tal que los micos de Gibraltar estén pasando por todos los lados y tal vez haciendo daños ecológicos entre un continente y otro? bacano sí no solo que los lleven no solo que los lleven en una canastica y los pongan ahí y hagan el daño sino que ellos mismos tomen la decisión de hacerlo ¿cierto? toda esa clase de cosas es imaginarse un mundo que no es simétrico que no es lo más ideal pero es un mundo y del futuro ¿cierto? me devuelvo un poco para recalcar una cosa pues como que esta propuesta fue publicada pues como por Domus en sus espacios en los espacios que tiene dispuestos para eso la imagen que les acabamos de mostrar era una postal que viajaba hasta Milán ¿cierto? y eso eso a la final tenía unos jurados específicos que eran los que decidían como que se publicaba y que no y nuestro jurado fue la antropóloga Saskia Sase y este fue el comentario que nos hizo pues como dijo dejar miles de flores florecer y construir un construir el mediterráneo con un tejido conectivo no un muro este es como el mapita donde viajaba una anécdota más como el proceso creativo y es que nos ensañamos en la postal en la primera parte pues resulta que la postal tiene una parte de atrás ¿cierto? en la parte de atrás podríamos poner un mensaje bacano tratando de explicar la imagen de adelante pero nosotros estábamos tan emocionados por el resultado de como de todas las experiencias de la primera experiencia y de que fue una cosa bacana y que nos pusimos en sincronía pues así como de poder sacar esto y es que no pusimos nada sino que pusimos solo el nombre de nosotros y decir que venía de Medellín y lo mandamos a Milán y listo ¿cierto? pero a pesar de esto lo escogieron lo escogieron por una metodología que nosotros la llamamos la metodología global y es poder entender el mundo que está conectado y es poder entender y es que nosotros no tenemos que vivir Gibraltar para poder proyectar unos imaginarios sobre el estrecho de Gibraltar ¿cierto? a nosotros nos interesa que lo construyan si ustedes se pueden imaginar cuando construyan una plataforma de esta sería lo más caótico posiblemente traigan una pero el resto no lo van a construir entonces es eso es como ¡qué chimba! ya prácticamente lo que estamos es navegando por el mundo y conociéndolo ¿cierto? antes no conocíamos el mico después de hacer esta propuesta conocíamos el mico de Gibraltar ¿si? y sabíamos que por ejemplo estaba Inglaterra involucrada en esa administración del territorio estaba Marrecos y estaba también España antes no lo conocíamos en la segunda en el segundo laboratorio que hicimos fue algo muy bacano porque fue paralelo al estrecho de Gibraltar hay una plataforma que se llama City Vision prácticamente inmediato si la plataforma se llama City Vision esos manes lo que hacen es que siempre se están imaginando concursos para motivar a la gente a que se me imaginen las metrópolis del futuro y en ese momento les tocó a Venecia ¿si? Venecia entonces ya habían ya anteriormente habían hecho Roma ¿si? y ya hicieron Nueva York y ya hicieron Nueva York resulta que Venecia es como ay que chimba imagina si Venecia es el futuro ¿cierto? cuando nos sentamos a la mesa preguntamos como ¿y usted ha ido a Venecia? no yo no pues yo ahora apenas llegó a Carabó ¿si? o a Venecia Antioquia pues y eso no lo conocíamos y cuando empezamos a desarrollar el proyecto por Wikipedia veíamos y empezamos a sacar información ¿cierto? pero ninguno se sentía así como que ¿qué hacemos con Venecia? pues Venecia la está mirando todo el mundo Venecia es la ciudad que representa la historia de Occidente de Occidente Venecia representa lo que pues la historia que queremos entonces prácticamente nos preguntamos como ¿hey? es una cosa patrimonial algo como lo que pasa con comprado ¿cierto? ya se hemos comprado no sabemos qué vamos a hacer resulta que los inmobiliarios toman decisiones tumban casas patrimoniales y hacen lo que ellos quieren hacer pero nosotros como arquitectos ¿qué queremos hacer con el patrimonio? ¿qué decisiones queremos tomar? y entonces empezamos a jugar otra vez con la metodología y es listo resulta que Venecia está documentada por todo internet y nos preguntamos sobre ¿cuál es la memoria territorial? ¿cuál es la memoria que nosotros queremos? ¿cuál es la memoria que está jugando en este momento? ¿y cuál es la que funciona? para poder tener esos espacios y conservar esa imagen de la historia y es como ¿hay patrimonio físico? ¿sí? ¿cuánta energía se gasta para poder tener ese patrimonio físico? tenemos internet donde está todo documentado por un centro de documentación global sabemos que es Venecia ¿sí? ¿y cuál es esa memoria virtual? prácticamente lo único que hicimos es como que como no tenemos ninguna afectación o no tenemos ningún sentimiento por Venecia vamos a asociarlo ¿la cierto? y entonces vamos a hacer una propuesta loca pero que signifique algo para Venecia y la Venecia del futuro entonces como ya ya lo dijo este mal se adelantó la convocatoria la hizo City Vision la hizo City Vision se llamaba el concurso se llamaba Venecia City Vision Venecia City Vision y entonces de nuevo tenemos toda la investigación que está alrededor de eso ¿cierto? entonces también ¿cuáles son esos precedentes? en principio por lo que sabemos de Wikipedia podemos entender que que Venecia es la capital de la región de Beneto ¿cierto? bueno Beneto nunca pudiste nunca pudiste nos corregimos para poder hablar bien siempre digo Beneto y siempre María me dice es Beneto es llamada la ciudad de los canales tiene aproximadamente 118 islas es una es una ciudad que nosotros incluso en algún momento lo dijimos es una ciudad que es una red pues es una red que se conecta a través de 445 fuentes ¿cierto? fue fundada en el en el siglo V después de Cristo en principio fue una una ciudad que nació por por unas guerras entonces unos como unos inmigrantes de esas guerras o como si unos inmigrantes de esas guerras empezaron a ocupar Venecia ¿cierto? empezaron a ocupar todas esas islas que estaban ahí y a la final Venecia llegó a tener 180 mil habitantes como en en el momento en el que era la ciudad más grande de Europa ¿cierto? una de las cosas muy importantes del concurso y que tenía mucho énfasis en eso es como hey vean en este momento Venecia es una ciudad que es tanto como es patrimonio tampoco tiene como una una propuesta contemporánea ¿cierto? no conocemos mucho sobre Venecia sabemos su historia pero que podemos hacer con Venecia entonces y uno de los ítems que tenía era como en este momento Venecia se está convirtiendo en una ciudad hotel ¿cierto? es una ciudad que está que sus habitantes la están dejando porque es mucho más rentable vender sus propiedades para volverlas un hotel porque es una ciudad que recibe al año 15 mil perdón 15 millones de turistas ¿cierto? 12 mil diarios o sea son unas cantidades pues como astronómicas o por lo menos para nosotros que no hemos ido son astronómicas ¿cierto? hay algunos datos como que el 80% de esos de esos de esos turistas son italianos pero el el otro 20% está comandado por turistas de Estados Unidos luego de Francia y tercero de España ¿cierto? ha tenido un crecimiento de turistas en los últimos años grandísimo pues y entre 2004 y 2006 tuvo un crecimiento como del 33% ¿cierto? en 2009 un 16.9% que eso representó más o menos como un millón cuatrocientos y pico de habitantes otra de las de las cosas que fuimos encontrando y que fuimos tratando de entender cómo funciona una ciudad de canales una ciudad que no tiene movilidad como la que tenemos nosotros acá sino que es una movilidad a partir de barquitos y todo ese tipo de cosas es que pues como una ciudad de esas que tiene una cantidad de canales que están filtrados por el agua y todo eso cómo se sostiene ¿cierto? que es muy difícil de sostener pues es una ciudad que cierra sus canales de vez en cuando para poderlos mantener ¿cierto? entonces los cierra y los drena de manera que la sal que se come el ladrillo el ladrillo del basamento se pueda reemplazar o se pueda engrosar ¿cierto? hacia su exterior entonces algunos datos pues como del presupuesto que tiene Venecia por por Venecia misma son como 546 millones de euros ¿cierto? pero sus gastos reales son como 467 millones de euros en funcionamiento nada más en funcionamiento de la ciudad en mantenimiento en todo este tipo de cosas ¿cierto? 134 millones de euros en personal 74 millones de euros en servicios varios y por último que normalmente en las ciudades es el último ítem en calidad de vida tiene un presupuesto de 44 millones de euros ¿cierto? sumando todo esto queda un restante ese restante lo aporta toda la región de Beneto es como si Medellín fuera una ciudad una megalópolis donde llegan una cantidad de turistas y toda la gobernación de Antioquia todos los todos los municipios que hacen parte de la gobernación tienen que aportarle a Medellín una cantidad de plata ¿cierto? toda esa cantidad de plata que queda restante viene de la región completa ¿cierto? entonces de alguna manera es una ciudad que en este momento por su patrimonio es una ciudad que tiene mucha historia es una ciudad que tiene una cantidad de cualidades pero es una ciudad que de alguna manera se está gastando en los recursos del mundo se está gastando se está volviendo un cáncer para sus propias regiones para sus vecinos y para su propio país ¿cierto? incluso hay una cosa que es muy importante pues entenderla y es como que la temporada de turismo estable en Venecia no existe es todo el año todos los días llegan 12 mil 12 mil personas aproximadamente ¿cierto? y para entender más o menos que cuesta ir como turista a Venecia un viaje en góndola de 30 minutos cuesta más o menos 100 dólares ¿cierto? pues datos ya como generales en 1987 fue declarada Patrimonio de la Humanidad Herencia Cultural por la UNESCO ya les dije que ya les dije esto para reforzar la idea como que es una ciudad que ha ido perdiendo perdiendo habitantes en 1871 tenía 165 mil habitantes a 1936 subió a 264 habitantes 264 mil habitantes en 1971 a 362 y en 2011 volvió a bajar a 270 entonces ha ido perdiendo sus habitantes por esa dinámica que está pasando ¿cierto? es una ciudad difícil de manejar pues es una ciudad muy difícil en el año se inunda se inunda por lo menos dos veces y ya le tienen un nombre es como es como lo que pasa en Barranquilla con los con los arroyos y ellos ya le tienen un nombre se llama Acua Alta ¿cierto? y cuando pasa Acua Alta toda la ciudad se inunda y no importa si se inunda todavía hay estructura para mantener los turistas ¿cierto? ponen unas plataformas sobre el agua y tienen los turistas ahí ¿cierto? es una cosa muy difícil porque es una ciudad que vierte sus sus desechos al agua entonces de alguna manera cuando es en temporada en temporada calurosa pues como en verano y todo eso es una ciudad que huele horrendo pues es una ciudad que huele muy maluca sí ah y la última cosa es como que termina de reforzar la idea como que es una ciudad que es una ciudad con una población flotante de turistas ni siquiera pues es una ciudad que tiene muy pocos muy pocos habitantes y es como que cada cuaresma se hace el carnaval de Venecia que es muy conocido ¿cierto? y se hace desde los anales de la historia entonces en ese en las épocas de ese carnaval es tan difícil y hay tanto hay tanta población turística que los habitantes tienen donde alojarse en otras ciudades entonces la población empieza a dejar la ciudad para luego volver apenas se acaban los carnavales después de hacer el contexto después de entender que es Venecia sin visitarlo sin tener ninguna afección ¿cierto? empezamos a dibujar qué podríamos hacer con Venecia cómo nos podríamos imaginar el futuro de Venecia prácticamente salió una propuesta gráfica acá no es muy claro hay un montón de rayones de arquitecto ¿cierto? porque a la final como no teníamos ninguna afección y digamos que es un problema global y prácticamente que vamos a hacer con Prado ¿sí? que vamos a hacer con Prado y Prado se está saliendo de control y es la memoria de Medellín pero están saliendo un montón de edificios altíricos que responden a la burbuja inmobiliar y ¿qué vamos a hacer con esto? resulta que Venecia está en eso pero no solo en eso sino que se está gastando el presupuesto y la energía de su territorio inmediato de su contexto para poder sostener una imagen de la historia de lo que significamos nosotros y hay una anécdota muy bacana como en esto y es como que nosotros en serio no sabíamos qué hacer con esta ciudad pues no teníamos ni idea y incluso pues estábamos tan en duda que lanzamos como una pregunta en Facebook pues como en esta estructura como de las preguntas que uno pone como una pregunta y alguien más dice ¿cuál es la solución? y nosotros respondimos muchas preguntas pero nadie más respondió entonces llegamos pues y ya tomamos una decisión como no podemos darle más vueltas a esto tomemos una decisión ¿cierto? entonces esa decisión responde a esto ¿cierto? entendimos entendimos Venecia como una obra de arte ¿qué implica entender Venecia como una obra de arte? es una ciudad que de alguna manera es parte de la cultura del mundo es una ciudad que muchos visitan para solamente para verla para observarla para entenderla o para decir que se vieron en Venecia exacto o para decir que están en Venecia ¿alguien ha ido a Venecia? sí la cosa más deliciosa ¿no? y de orgullo ir a Venecia ¿cierto? es prácticamente lo que nosotros sí es algo que y luego sembrar un árbol ¿cierto? prácticamente pero lo que nos interesaba en la obra de arte es cómo somos capaces por ejemplo de intervenir la bonaleza si alguien le pone un bolso es un boom sí y si se conecta a internet es mucho más boom porque se va de una para todo o si la vez ahora doña Cecilia sí y Venecia ¿qué podríamos hacer con Venecia? es que y como arquitectos teníamos una responsabilidad muy grande y es que si uno se caga en Venecia es como que llegan los profesores así como que ¿cómo de tu cosa poner esas cosas ahí? es que vos estuviste diez semestres en la academia ¿cómo vas a agredir esta historia que hace parte de nosotros? es como que entonces ¿qué hacemos con eso? estamos en la inmune ¿sí? estamos fregados entonces a partir de eso aparece esto ¿cierto? toda obra de arte tiene un marco ¿cierto? un marco que hace parte también es conjunto de esa obra de arte ¿cierto? el marco de la Mona Lisa hace parte de la obra de Mona Lisa eso no se cambia eso no se puede tocar tampoco ¿cierto? entonces nosotros dijimos pues lo que hay que ponerle a Venecia es un marco ¿cierto? Venecia es una obra de arte pongámosle un marco un marco que lo georreferencie en el mundo un marco que lo muestre y y lo resalte lo resalte lo haga lo haga visible pues más visible de lo que es como que es un patrimonio que tiene todas las problemáticas que ya hemos anunciado ¿cierto? que lo proteja también pero que lo proteja para dejarlo muerto entonces este es el resultado ¿cierto? su obra de arte con su marco Venecia con su otro marco ¿cierto? a la final nosotros no nos estamos inventando nada y ese 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 marco ya estuvo en una propuesta de Buckminster Fuller él ya lo inventó ¿cierto? y él en algún momento le puso el marco a Manhattan nosotros hoy le estamos poniendo el marco a Venecia ¿cierto? si no para hablar de lo que pero no solo ponerle un marco ¿cierto? sino que nos interesaba pues proponer a Venecia como una región como una región que en ese momento Venecia se lleva todo el protagonismo pero es una región que se puede potenciar que se puede conectar y que se pueden hacer en las megastructuras que se pueden sincronizar y salir algo bacano algo del futuro algo para disfrutar ¿cierto? entonces prácticamente decíamos que Venecia tenía una tenía una cúpula geoturística ¿cierto? pero sí pero nos interesaba que eso de lo geoturístico también se convirtiera en unas plataformas de unas ciudades que también se inundaban ¿sí? que eran para vivir para poder que funcionara esa plataforma geoturística entonces todo estaba conectado era era no solo una megastructura era una era un mega urbanismo todo conectado con un montón de intervenciones yo no sé cuáles no me pregunten qué si tenían autopista no sé pero era un imaginario como que no solo es Venecia es todo tiene que ser todo ¿cuál es la Venecia del futuro? una megastructura el mega urbanismo pero no solo nos interesaba eso ¿por qué? como en un principio les nombramos y es que nos interesaba hacer cartografías de lo global resulta que Venecia es la primera ciudad afectada por la globalización resulta que cuando cuando descubren Latinoamérica Venecia pierde el protagonismo ¿sí? el protagonismo mercantil porque ya todo el mundo quería venir acá quería venir a conquistar y Venecia se desaparece y es el resultado por eso en este momento solo es como un montón de ruinas conservadas muy bacanas muy románticas pero ya no tiene la importancia como tiene Nueva York ¿cierto? Nueva York es la ciudad del negocio ¿sí? Venecia en su época era la ciudad del negocio cuando resultaron cuando lo descubrieron Latinoamérica ya no es eso ¿sí? cambió todo entonces nos interesaba nos interesaba eso como que eso de la navegación y que y linkearlo o relacionarlo sobre es que esa Venecia ya estaba documentada el festival de máscaras y esta cosa bacana que pasa como en verano y eso el carnaval y todo eso ya está documentado y puede seguir pasando pero ¿cómo puede seguir pasando? ¿cuál es el futuro de eso? ¿sí? o nos seguimos solo gastando para poder conservar esa imagen romántica de Venecia y listo ¿cierto? entonces también pues como ya esto esto es una experimentación que tiene que ver no solamente con con como nosotros leemos Venecia sino sino como nosotros como colectivo empezamos a experimentar el mundo ¿cierto? entonces tenemos que buscar una manera de representar eso que hacemos ¿cierto? todos los canales que existen ¿cierto? youtube por medio de los exploradores google todo este tipo de cosas ¿cierto? por medio de esas cosas estamos en este momento conociendo el mundo conociendo esa Venecia entonces esta primera cartografía es la primera cartografía que hacemos es una cartografía que no solamente tiene los hechos los precedentes como de Venecia sino además tiene todos los precedentes de los que está hablando Juan ¿cierto? que tienen que ver con con navegar el mundo a partir de las TIC ¿cierto? tienen que ver como como se navega ese mundo empezamos a entender como todos estamos conectados a partir de de la web ¿cierto? de la World Wide Web de www entonces esta es la primera cartografía que empieza a entender como ese mundo de hoy esos límites de los que hablamos en la primera en el primer laboratorio se empiezan a difundir a difuminar perdón ¿cierto? se empiezan a a diluir y empiezan a a también que es muy irónico pero se empiezan también a concretar otras cosas que son este tipo de cosas ¿cierto? bueno después después de estar hablando de patrimonio después de estar enfrentándose con Venecia y con este reto tan grande citamos 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 una señora que hace parte de unos libritos que se llama la colección mínima de Gustavo Gili y se llama pues y dice pues como debemos leer el pasado como un futuro por descubrir vivir lo único entonces ahí ¿cuál es el futuro de Venecia? un poco de respeto un poco de lo que decíamos que la vamos a enmarcar pero la vamos a enmarcar para dejarla morir y de todas maneras ya la tenemos documentada es una manera muy respetuosa ¿sí? gráficamente radical ¿sí? pero es la decisión que tomamos como arquitectos y es lo que queremos hacer ¿sí? en esta propuesta fuimos así como que vamos a hacer esto y y que vengan las críticas y después de eso aprendemos un poco más y gráficamente lo que buscamos también era algo muy contundente ¿cierto? o sea impactar desde esa idea de la muerte de la ciudad de Venecia pero además que lográramos como rescatar una serie de elementos de los que hemos hablado y meterlos como en la imagen para que fuera como la imagen misma una obra de arte ¿cierto? una obra de arte casi que nosotros a su vez marcamos era como el mismo concepto de la cúpula vuelto imagen y yo creo que hay otras cosas y todo este tema de las graficaciones de mapas de la abstracción síntesis de esos contenidos son pues el paso de todo esto que hemos visto pero además nos permiten a nosotros como lograr presentar esto en un término mucho más global y digerible y sintético para una población que no sabemos quién lo va a ver ni cómo lo van a evaluar ni con qué parámetros entonces todos estos gráficos al final son eso son una búsqueda como encontrar un lenguaje un lenguaje propio de nosotros pero que nos permita también comunicar comunicar la ciudad de una forma muy desde nuestra localidad y desde nuestra digamos cotidianidad de una manera muy global y que sea absolutamente permeable a muchas esferas entonces con eso que está diciendo María empezamos a dialogar pues como en el colectivo cómo podíamos graficar ese tipo de cosas ¿cierto? yo me meto en la conversación de aquí entonces por ejemplo esto es una memoria que empezamos a leer a partir de tweets ¿cierto? esos tweets que se investigaron de los que yo ya les hablé ¿cierto? esas cosas de las que yo ya les ya les expliqué los precedentes esa ciudad todo ese tipo de cosas se empiezan a explicar acá en dos partes la primera es una parte que tiene que ver con ese contexto de Venecia ¿cierto? y la otra parte que tiene que ver con esa cartografía ¿cómo nosotros navegamos ese mundo? entonces en principio para que lo entiendan y para que vean un poco la imagen y la puedan más o menos digerir lo que está en azul lo que está en los recuadros azules es el contexto de Venecia ¿cierto? pero lo que está en los recuadros azules es lo que tiene que ver con la navegación que nosotros hacemos pues que tiene que ver con la web tiene que ver con cuantas pues cuantificaciones de cuantas personas navegan en la web cómo se en los canales quiénes son los que acuden cómo acuden todo este tipo de cosas ¿cierto? y por ejemplo la arquitectura de la imagen y ya empezamos a hablar pues como arquitectos y es que nos interesa la composición para poder comunicar lo que sentimos y es que ¿por qué no ponemos Venecia abajo y de pronto la propuesta de nosotros arriba? y es que Venecia en ese momento es esto ¿sí? es el icono del turismo pero a nosotros nos interesa es esto y si esto se llama plataforma o se llama cúpula geoturística es porque nos imaginamos es porque nos imaginamos que esto podría sostener o podría ser una ciudad del turismo la nueva Venecia ¿sí? eso que a la final si uno lo está viviendo y mira hacia abajo uno dice oh pero es que este es un poquito del pasado lo que estamos viviendo pero no solo eso sino que en la imagen ponemos un montón de canales que están comunicando lo que está pasando en el mundo y es entonces ¿qué? dirigible que hace parte de la compañía de Venecia y está comunicando lo que está haciendo Venecia es una cosa totalmente pues como de ay que chimba programar esta ciudad que chimba programar esta ciudad que a la final nos está gastando un montón de energía pero hey el futuro podría ser algo muy bacano ¿sí? y lo mismo de sucio lo mismo de sucio que plataforma geoestratégica ¿sí? no nos interesa que sea limpio nos interesa es que la gente esté ahí ¿sí? y que los empresarios no solo están empezando en plata sino como que cuáles son las situaciones que podemos mediar después de hacer negocios este último este último laboratorio es es el laboratorio más bonito que hemos hecho porque prácticamente hemos navegado por el mundo y hemos tratado de entender unos territorios que nosotros no habitamos ¿cierto? fuimos a Estrecho de Giraltar ya conocieron el Mico fuimos a Venecia ya conocieron lo que se gasta Venecia para poder ser Venecia ¿sí? pero esto tiene que ver sobre la ciudad sobre la ciudad genérica ¿en Venecia no pasa nada? en Venecia no pasa yo logro personal sí y algunos profesores como que pues que no respetaron la arquitectura del lugar ¿cierto? pero fue la emoción más grande porque fue una visión muy radical porque sufrimos mucho y no solo profesores también compañeros por ejemplo me parece como muy interesante lo de la muerte de Venecia pues porque la cúpula es prácticamente una tumba como una pirámide de Egipto y pues es como que la gente que está alrededor de eso está viéndolo como un mito una tumba para la historia pero la gente sigue viviendo y da lo malo o sea florecen otras cosas alrededor lo que pasa en este momento en Escocia en Escocia llegó un momento y dijeron abajo estaba como la cuchadumbre y todo y paro de esa ciudad y construyeron encima con gente ahí y en este momento eso es lo que hace que el turismo sea tan fuerte ya o sea ya en todas las ciudades en Europa siempre hay dos pues es un tour de día y muestra todo pero ya hay un tour de noche de día y es el tour de los espantos entonces te dan una lamparita y van y entonces te llevan por esa ciudad perdida y abajo entonces como toda la ciudad arriba mirando esa ciudad y abajo entonces es algo muy parecido a eso pues es como el que dice todas las cosas a la muerte de una ciudad que causa tanta controversia y que bueno porque es que es un conversatorio ¿no? es que acá están escondiendo unas cosas que son más dudas que por decisiones personales así como que si fueran unas verdades absolutas bacano como que sigamos construyendo este proyecto o este laboratorio que hicimos ese es el más bonito ese es el que ya nos comprometimos como que habitamos la ciudad ya no estamos por ahí navegando y conociendo el mundo Venecia y el estrecho de Gibraltar sino que ya nos comprometemos con nuestro propio espacio ¿sí? cuando hablamos de la ciudad genérica hablamos de esa ciudad del mundo o sea de los patrones que pasan en el mundo ¿sí? y María a ver tenemos una cita de un libro que se llama Ciudad Genérica de Renculhas ¿dónde está? ¿está acá? ¿está acá? ¿sí? bueno la vamos a leer Ciudad Genérica 3.1 la ciudad genérica es lo que queda después de que grandes sectores de la vida urbana se pasarán al ciberespacio es un lugar de sensaciones tenues y distendidas de contadísimas emociones discreto y misterioso y misterioso como un gran espacio iluminado por una lamparilla de noche comparada con la ciudad clásica la ciudad genérica está sedada y habitualmente se percibe desde una posición sedentaria en vez de concentración presencia simultánea en la ciudad genérica cada momento concreto se aleja de los demás para crear un trance de experiencias estéticas casi imperceptibles de renculas de renculas prácticamente lo que nos comprometimos con este lado es hacer la descripción de una ciudad que está totalmente acomodada acomodada en un sistema donde posiblemente después de pasar en la universidad producimos plata y empezamos a comprar cosas y un montón de cosas la cosa más rica del mundo pero al final el proceso creativo como de lo cotidiano que queremos con el mundo que queremos como técnicos para proyectar que queremos aprender de la vida posiblemente siempre nos queremos enmarcar después de hacer el pregrado una maestría y luego un doctorado pero a nosotros nos interesa más de ser unos doctores nos interesa más comprometernos por ejemplo con el medio ambiente y separar las basuras cosas así tan sencillas como esas entonces después con este lado lo que hacemos es esto y ya se los vamos a contar que es una cosa que a mí me emociona mucho porque es muy bacana aparte que no estábamos juntos fue una cosa muy linda entonces sí antes de eso yo creo que una de las cosas que tenemos que contar es que Juan Miguel y yo estábamos acá en Medellín estábamos ubicados en Medellín y como que no estábamos pendientes en ese momento del proyecto ¿cierto? no estábamos no estábamos preocupados por eso María María nos manda y nos dice tan tan ustedes maldita sea vuelven pues díquense tenemos que hacer algo pues no no se pueden quedar quietos tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo ya 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 y María estaba en Argentina ¿cierto? entonces aparece aparece en uno de los mails de María como en una de las comunicaciones que tuvimos con María por medio de Twitter o del mail o de cualquier red pero es por la internet aparece este concurso es un concurso que es una convocatoria de de una gente española que se llama M3ON y el concurso se llama Urban Activators como la pregunta pues como lo que tenían así como en la plataforma es que decía como hacerse inflable una pues como una convocatoria de ideas que preguntaba ¿cuánto pesa tu edificio? ¿cierto? entonces eso implicó como que empezamos a entender empezamos a entender es una pregunta que no nos ubica en ningún lado ¿cierto? como en las dos anteriores la primera nos ubicó en el Estrecho de Iberaltar la segunda en Venecia esta es una cosa etérea ¿cierto? es una cosa que nos implicó tratar de entender nuestra cotidianidad para poder programar algo para poder proponer algo ¿cierto? entonces eso implicó que hablamos ya de nuestros referentes teóricos como la ciudad genérica de Renculhas ¿cierto? y empezamos a entender esas ciudades ¿cierto? unas ciudades que en este momento son muchas en el mundo son muchas son megalópolis ¿cierto? todas tienen sus particularidades pero por ser ciudades de más de 3 millones de habitantes tienen también unas cosas que hacen parte del mundo ¿cierto? hacen parte por ejemplo en Medellín está McDonald's pero en Nueva York también pero en Venecia también fijo ¿cierto? pero en el Estrecho de Iberaltar también ¿cierto? empiezan a aparecer todas esas cosas que hacen parte que convierten a las ciudades en esa ciudad global ¿cierto? en esa ciudad que hace parte del mundo no solo triste la marca pues la marca como McDonald's lo más triste es que los mismos edificios que están pasando en China en la Conchinchina en Chinchina y en Medellín son los mismos ¿sí? son los mismos prácticamente la arquitectura habitacional o la arquitectura de edificios de vivienda en lo mismo ¿sí? están respondiendo a una solicitud económica y ya la creatividad donde queda y lo que queremos para la ciudad donde queda entonces esa analogía como entre la marca de comidas rápidas y la arquitectura habitacional la medicina cabe y todo solamente les tengo con esto solamente les tengo un solo dato un solo dato que que tiene una pregunta pues que trae una pregunta específica y es los pronósticos de la ONU pues lo que la ONU dice del mundo es que para el 2050 va a haber 9.1 billones de habitantes en el mundo ¿cierto? pero la mayoría de esas personas en el mundo están naciendo en lugares foráneos ¿cierto? están naciendo en esta ciudad o están naciendo en otra y no son de acá ¿cierto? son habitantes que están viviendo en este momento la ciudad pero no son habitantes no son no son originarios de la ciudad ¿cierto? entonces eso implica que nos preguntemos en nuestra cotidianidad cuántas personas conocemos que no son de acá este más no es de acá ¿cierto? ¿de la Antección de Pereira? este más no es de acá y sin embargo estamos colectivizándonos estamos actuando estamos tratando de conectarnos para para hacer algo ¿cierto? ¿cuántos de acá no son de acá? pues no son de Medellín Manuela no es de acá el señor que está por allá tampoco entonces es una pregunta que nos tenemos que hacer ¿cierto? ¿cuántas personas son de acá y cómo los estamos integrando a nuestra vida cotidiana? ¿cuáles son de acá? ¿cuáles son de acá? ¿cuáles son de acá? de esa ciudad genérica ¿cierto? que es la de aquí y la de allá la que siempre estamos viviendo de una manera inconsciente cómoda porque estamos produciendo plata y la propuesta del concurso era ella hacer arquitectura inflable dispositivos de arquitectura inflable que activaran el urbanismo o lo que había en la ciudad espacios o el no lugar ¿cierto? prácticamente esto el reto que teníamos el de Venecia fue muy difícil ¿cierto? yo apenas lo estoy superando este reto este reto en ese momento era como que ¿qué es el no lugar? ¿sí? ¿qué es lo que hay que activar? claro aparecen taras de lo que deja la academia los 10 semestres de arquitectura y es como ¡hey! vámonos debajo del puente y hagamos que debajo del puente sea para todos y entonces digamos como que lo vamos a recuperar como ¡hey! ¿qué pasa con esos? vamos debajo del puente pero resulta resulta que debajo del puente vive gente ¿sí? se las oyan unos cuantos rebeldes que se chutan por ahí que se oyan sus cositas y todo eso nosotros no vivimos debajo del puente si nosotros vamos a activar debajo del puente ¿y eso qué nos activa a nosotros? activamos para otros y a nosotros ¿qué nos importa? entonces después de una charla larga ¿sí? es como ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué nos interesa? resulta que este laboratorio no era sólo para activar la ciudad sino para activar nuestra experiencia de ciudad y era así como ¿qué? ¿cómo nosotros somos capaces de activarlo? ¿sí? y ahí es donde nos enmarcamos en los edificios habitacionales y ahí es donde yo como vivo usted vive en un edificio usted vive en una casa a las afueras yo vivo en un edificio ¿cierto? ¿y cuántas personas y cuántas personas conozco yo de mi edificio? una la que vive al frente y ni siquiera soy capaz de decirle ¿qué más? ¿cómo estás? ¿cómo vas? te comparto esta cosita ¿sí? ¿cómo va tu familia? no conozco la familia de mi vecino como ahí ¿qué pelle? ¿qué pelle? ¿qué pelle? ¿qué maricada estar viviendo así de una manera tan tan dormida? ¿cierto? es como vamos a hacer que estos edificios habitacionales donde vivimos sean un poco más activos entonces no nos interesa el activismo como un hecho que pasa en el espacio público sino el activismo como algo que siempre estamos experimentando y entonces ¿cómo somos capaces de activar los escenarios habitacionales? y ahí la escala baja mucho porque no nos estamos metiendo con otros sino que nos estamos metiendo con nuestra propia vida ¿sí? en la medida que seamos conscientes de eso somos capaces de activar la ciudad si no siempre estamos jugando con arquitectos dioses y entonces hey ¿qué? entonces los locos ponen de bar entonces los rebeldes ponen de bar sí y así de sencillo entonces como este fue muy bacano prácticamente después de eso es como hey estar parchando en un balconcito tomando polita como lo estamos haciendo ahora llegamos y como hey el balcón ¿qué pasa? resulta que yo no puedo extender la ropa en el balcón porque el estatuto de régimen horizontal propiedad horizontal no me lo deja pero es que es mi casa como así y a quién le incomoda al de abajo pero entonces porque no hablamos con el de abajo y llegamos a un acuerdo ¿sí? pero que chimba eso podría activarse y podríamos tener como unos acuerdos y como que hey podríamos tener una vida y de una vez conocernos ¿cierto? entonces como hey usted vive un edificio usted no entonces hey resulta que la mayoría de las terrazas después de hacer un sondeo pues como con amigos cercanos hey usted tiene terrazas en el edificio sí usted la utiliza no y la mayoría de la gente la utiliza no y está prohibido utilizarla sí pero porque no la utilizamos sí como un espacio así como el espacio público supuestamente teóricamente es el espacio de construcción política donde todos nos encontramos porque las terrazas no son las las partes para encontrarnos donde vivimos así como el barrio construye la esquina ¿cierto? como hey vamos a hacer la esquina pero entonces en la terraza vamos ese es nuestro escenario ese es el lugar nadie habita las terrazas o unos pocos ¿cierto? para formar unos bareticos pero ahí la cama va a casita pero no pasa nada que chinga compartir ese bareticos con otra persona ¿sí o qué? entonces hey vamos a activar entonces el escenario de nosotros es la terraza y desde una vez activamos todo el edificio entonces la ciudad para nosotros es el edificio así de sencillo esta imagen esta imagen que tenemos acá es la imagen que que resube más o menos la historia que les conté al principio ¿cierto? que les contamos al principio y es esa historia donde estamos nosotros quietos tranquilos sin hacer mucho nos preguntamos algunas cosas pero a la final María aparece por aquí en la esquinita y nos dice como hey 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 y nos toca la pantalla del computador y nos dice como hey ojo hay esto entonces aparece la convocatoria y aparece con el objetivo ¿cierto? y a partir de eso todo lo que ha desglosado al Pancas bueno ya como arquitectos y ya como colectivo que proponemos cosas para la ciudad es como que hey que pelle eso que ahorita le estaba diciendo un montón de escenarios un montón de arquitectura un montón de plata botada ahí ¿cierto? donde por la mañana nos despertamos salimos a la oficina llegamos por la noche y ese edificio es totalmente quieto a los ladrillos no les pasa nada posiblemente les crezca musgo ¿cierto? pero hey ¿a qué nos sirve para construir una conciencia de ciudad? entonces ahí es como que nos diseñamos este dispositivo gráfico ¿cierto? donde en este momento estamos así en este momento la mayoría de edificios donde vivimos es funcional tiene un punto fijo pequeño tiene ascensores no pasa nada no construimos comunidad pero lo que a nosotros nos interesa con lo de la terraza es que este edificio se empiece a ensuciar o sea prácticamente que la arquitectura de autor se pierda y es que la gente que vive en los edificios los coja y los vuelva de ellos les ponga una piel ¿cómo se utiliza? y el reflejo de eso es que las terrazas las podemos utilizar ¿quién dijo que no? Santiago Cirugea en España ya las está utilizando ¿sí? y es algún paréntesis de una anécdota y es que antes de hacer esta propuesta nos sentamos con un montón de amiguitos de la nacional y de la UPB como amiguitos arquitectos de como estas dos academias y empezamos a hablar como que activemos la ciudad y propusimos como vamos a las terrazas a hacer cosas y entonces ellos decían no pero es que eso no es público es que tenemos que hacer público es como no pero es que nos interesa activar nuestra vida propia para empezar a hacer cosas y es como resulta que después de este después de 10 semestres de estar haciendo esta carrera después de 10 semestres de estar haciendo la carrera de arquitectura es como que somos capaces de proyectar un edificio pero no somos capaces de vivirlo no somos capaces de sentirlo no somos capaces de ser doblos dentro de ellos y eso es lo que queríamos como que a partir de esto esto es una gráfica eso es lo que pasa hoy y eso es la gráfica que nosotros queremos después de hacer esta propuesta es algo muy bacán yo llevo 7 años viviendo en mi edificio después de esta propuesta ya tengo 3 amigos en el edificio ¿cierto? y es así de sencillo es como no sabemos que estamos proyectando pero si sabemos lo que estamos viviendo entonces aparecen las gráficas aparecen las gráficas sobre esa ciudad genérica que tiene un montón de terrazas que no están ocupadas que no están utilizadas y que lastimosamente la institución pública lo que nos administra está diciendo hey pero es que ustedes necesitan 14 metros cuadrados para poder tener el estándar genérico del espacio público de la ciudad amable si como que todos necesitamos 14 metros cuadrados de espacio público para poder ser una ciudad sostenible amigable socialmente aceptable y todo eso pero tenemos un montón de terrazas de terrazas que no están habitadas y que hacemos un parque como el parque Arby ¿cuánta gente ha ido al parque Arby? ¿sí? ¿cuánta gente utilizamos el parque Arby? ¿sí? pero ¿cuánta gente vivimos en un edificio? entonces ¿para qué más espacio público? ¿para qué diseñar un espacio público? ¿y para qué afectar a unas personas que yo ni siquiera conozco pues como los indigentes debajo del puente? como hay que chimba hacer los diseños para que me afecten a mí de una vez después de como de toda esta cosa tan emocionante y como que de comprometernos con eso hay una cosa hay una cosa de nuestro trabajo y es que normalmente como hemos participado para concursos hay unos requerimientos que son unas cuantas memorias esto lo debimos haber dicho antes pero se lo voy a decir en este momento hay unas cuantas memorias ¿cierto? de resto los otros dibujos que tenemos son los dibujos extras que nosotros queremos explicar las cosas más ampliamente para poderlos entender ¿cierto? aquí es donde empiezan las memorias son tres memorias que tuvimos que mandar para este concurso ¿cierto? esta es la primera y textos también chingados entonces prácticamente después de los requerimientos del concurso y esa reflexión tan vacancita que al final uno no sabe como un arquitecto cómo se va a reflejar y es apropiémonos de las de las terrazas ¿cómo? con arquitectura inflable pero para qué poner un dispositivo ya el mundo está lleno de dispositivos de arquitectura de marca de edificios y un montón de cosas como ahí necesitamos conciencia y es que que por ejemplo Andrés Smith Manuela y el otro Andrés Gabriel y Manuel y María sean capaces de unirse para poder hacer un asado en la terraza ¿sí? emborracharse y vomitar ahí por la baranda ¿cierto? pero entonces ¿qué? listo teníamos que también actuar como arquitectos y es que diseñamos una nave que volaba ¿sí? una nave de autoconstrucción una nave que no tiene una imagen muy definida y es que como que todo el mundo empezaba a mirar hacia el cielo y detectaba un territorio para colonizar y para nosotros reflejó ¿qué? vamos a hacer esta nave nodriza esta nave nodriza que es como que ¡hey! que chimba la manera de película de escenografía es como que ¡hey! que chimba una nave que esté por ahí como chimbiando la vida incomodando como ¡hey! vamos a activar un poco esto y no solo en Medellín sino en todas partes al final los edificios habitacionales están en todas partes ¿sí o qué? enero vamos a pasar bueno entonces esta ciudad no tiene una arquitectura definida esta ciudad es de personas que están activas esta ciudad es de personas que participan de esto posiblemente en ese momento estamos todos montados en esa ciudad ¿sí? es imaginario esto es así como Archigram un día hizo arquitectura móvil nosotros tomamos ese referente y lo reflejamos en este dibujo pero en ese momento no sabemos si diseñamos esto o solo llevamos una pregunta para activar esto ¿sí? 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 una de las cosas pues de los referentes que tenemos es este de Gil C. Bain que ya María lo leyó que hace parte como de esta propuesta ¿sí? 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 la arquitectura de mañana será un instrumento para modificar las concepciones actuales del tiempo y del espacio será un instrumento para conocer y actuar ¿cierto? prácticamente después de estar dibujando esa nave espacial o esa nave nodriza o esa nave que nos activa y todo eso la imagen final del concurso fue esta y es que la imagen y es que la nave desaparecía y a la final lo único que teníamos era un montón de terrazas activadas activadas llenas de grafitis que estéticamente no son simétricas todos podemos estar ahí ropa cogada compartir gente haciendo capi estar haciendo un poco la especulación como esquemas de convivencia ¿sí? a la final ¿por qué tenemos que estar todos tan alegres? ¿por qué no peleamos un poco? y después de esa peleada sale algo ¿sí? y es así de sencillo un poco de volver a ser un poco más animales y así es y así esta fue la imagen final ¿sí? donde aparecían este man estaba en la nave nodriza y la nave nodriza no está este man está bajando está activando por aquí hay una está otra pero hay cosas tan tan sencillas y como tan creativas como que hay si en ese momento por ejemplo en Guatapé hay canopy ¿cierto? de una montañita hasta el lago ¿por qué nosotros nos podemos conectar por canopy entre edificios? canopy urbano que cosa más deliciosa del mundo imagínate nomás un edificio yo vivo acá y voy a hacer la visita a mi novia en canopy y llego con la florecita a la ventana ¿sí? la mato la mato del susto del susto y luego del romance ¿cierto? así como que cosa más deliciosa del mundo ¿por qué las cosas no se pueden ensuciar? ya no hay romeos gritando desde desde abajo desde el primer piso ¿cierto? ya llegan suicidándose tirándose de una vez como abalanzándose sobre su mujer ¿cierto? pero bueno es un poco es un poco de la arquitectura de la imagen y es lo que nosotros queremos proyectar y es que más que proyectar un nuevo edificio habitacional es ¡hey! que chimba utilicemos todo lo que tenemos en el momento lleguemos a utilizar el último rincón ¿para qué? no solo para utilizarlo como un hecho de autor yo soy artista y pongo esta cosita lo es porque quiero lo pongo ahí sino ¿por qué? porque vamos a hacer esto vamos a compartirlo y vamos a crear un poco de comunidad ese era el mensaje ¿sí? como nos enmarcamos en el concurso nosotros no sabíamos si nos iban a medir por el mensaje poco claro ¿cierto? por un texto complejo por un texto complejo o por la propuesta de arquitectura inflable ¿qué estamos inflando ahí? nada solo la mirada y es que en todo momento estamos pensando en el primer piso pero ¿cuántos somos en el mundo? Gabriel ya lo dijo ¿cuántos somos en Medellín? ¿cuánto es la estadística que estamos creciendo? ¿sí? demográficamente no cabemos en el primer piso hay que subir pero no subir solo como políticas públicas sino como políticas individuales de que hay que utilizar todos los espacios y ahí hay un papel importante en la arquitectura gracias si hay una cosa que agregar y es un poco también como en la confusión que les pido que nos colaboren con esto pues nosotros tenemos una confusión y es que como lo dijo Juan no solamente sabemos si estamos construyendo esa arquitectura inflable o si estamos proponiendo esos espacios esos espacios como detonantes del activismo o si al final lo que estamos haciendo y que resultado en esta imagen es una sociedad en los aires ¿qué es lo que estamos haciendo? no sabemos todavía tal vez son las tres tal vez no pero entonces esas son las cosas como las que estamos haciendo ¿cierto? después de toda esta emoción y después de contarle esta anécdota que al final se refleja en un concurso de arquitectura prácticamente lo que desarrollamos en este proyecto fue más o menos una semana de fiesta una semana de fiesta en un balconcito que se ve en la ciudad ¿cierto? y esto es después de que la nave no drisa llega lo único que queda es el guayabo ¿sí? pero el guayabo debe poder utilizar un espacio en este espacio que nunca se había utilizado en mi edificio por ejemplo este es Gabriel ah no este soy yo ¿cierto? este es Gabriel que tiene chompita este soy yo que tengo manga sisa porque soy borracho y esta es María Isabel desde Argentina después de este de este laboratorio la cosa más deliciosa del mundo después de estar navegando por el mundo dijimos hey bacano que después de esta propuesta nos pongamos en función de cómo podemos activar los edificios donde vivimos pero activar no en modo de que solo lo utilicemos sino en que compartamos compartamos con amigos cercanos ¿sí? y que después de esto nos organicemos y tal vez alguno que tenga la capacidad de diseñar una nueva normativa de propiedad horizontal sea capaz de decir es que porque no podemos sacar la ropa sacar la ropa al balcón a la final a la final económicamente no somos capaces como arquitectos de diseñar un patio en un edificio económicamente no responden pero hey que no te de sacar eso pues empezar a cambiar las normas y es así de sencillo eso es lo que queríamos compartir estas son las inquietudes viajamos por el mundo y llegamos ya solo a nuestra vida cotidiana y a nuestra vida como arquitectos y ciudadanos era lo que como colectivos pasamos bueno y esperamos que empezamos a conversar entre todos y a ver como somos capaces de activar nuestros espacios cotidianos no solo para producir plata sino para producir creatividad entonces muchísimas gracias lo doy porque quiero hablemos o me invitan a una cerveza por favor no los pantacons no los pantacons preguntas nadie eh que maldito casi que no pero padre no felicitaciones yo me quedo más con preguntas que pues para mí que para ustedes yo siempre me he preguntado las glorietas que pues uno ¿por qué no se sienta ahí y toma el sol en una cerveza? sí eso es marchado yo siempre me lo he preguntado sí yo creo que eso también es como una de las cosas que que queremos si vos decís como que te quedas con preguntas más que con conclusiones no digamos que con cuestionamientos pues sí sí pero que quedas con preguntas o cuestionamientos para vos yo creo que después de mostrarle esto es que hago todo el tema y pues como planteando el tema de las guerrallas y imaginándose colgando casas buenas divertidas entonces pudieron investigar un poquito como de normativas o no como vos lo mencionabas es decir si como normativo urbana así como un proyecto de vivienda no hay contra el extrato tiene que ser en una región no sé cuál que igual yo creo que no era necesario en ese momento la mayoría de las terrazas están regidas como por el por el cono de aproximación al aeropuerto en Medellín pero eso es la altura no la terraza pues o sea es una cosa así como que no más desde no más desde la proyección sí pero no más desde la proyección como un arquitecto es como que ahí ya se tara así como que la terraza es esto y ahí no porque de pronto cae un avión en el imaginario colectivo no se propone nada más en la terraza porque se aproxima al aeropuerto entonces cae un avión y la cagada ¿cierto? pero pero por ejemplo Santiago Cirujeda o sea en todo el mundo hacer autoconstrucción en un edificio de autor en un edificio que ya está construido es como que parece que está pasando ahí y eso como se va a sostener y por ejemplo estructuralmente ¿cómo lo vamos a hacer? porque a la final si uno construye algo en la terraza ¿cómo lo va a sostener esa estructura que está predeterminada con un diseño antes de pasar eso? nosotros estamos nosotros estamos proponiendo no hacer algo nuevo nosotros estamos haciendo entonces por ejemplo yo ya lo hice y es coger un asadorcito un asadorcito pequeño coger carnita convocar amigos como utilicemos las terrazas en vez de estar por ahí utilicemos la terraza y convoquemos a nuestros vecinos inmediatos a eso o sea no es construcción nueva o sea la normativa no nos interesa porque no estamos construyendo cosas nuevas no, pero yo porque si por normativa se obligaran cosas como a ver cosas muy sencillas pero para el modernismo arquitectónico es fundamental un tipo como el modernismo que yo hicieron casi todos pero el tipo no estaba muy equivocado cuando el hijo de una área de un hombre que está contando por ejemplo tierra de un patrín esto viene es la culpa ojalá se hubiera hecho y el modernismo en ese sentido hubiera seguido y cantado la cosa entonces estábamos hablando de ciudades como las cosas están planteando eso se hace que yo no sé en qué momento pero si por normativa eso se obligara es decir yo no sé si alguno de ustedes alguna vez habrá estado en un hotel que tiene o en un edificio que tiene la piscina o la terraza que tenga una piscina a la terraza uno dice pues bueno aquí y creo muchos ni siquiera se puede llegar por el sol sino que en un monstruo lo subes caminando pasa mucho pues el gigante no lo creo le estás dando uso al techo es que Felipe Uri usted lo conoce y muchos arquitectos dicen en la quinta fachada está mirando al techo y no hay por qué perderlo y tenemos está bien pero si una normativa se obligara sería más interesante porque es que cuando no hay normativa lo que prima es lo económico entonces se va al mercado inmobiliario el mercado inmobiliario me dice a mí me resuelve las cosas poniendo una puerta las llaves las tiene la administración allá no se sube si no a revisar cartas de máquinas del asesor para contar viejito si usted es el pelado que como todos quisimos subir una terraza cuando éramos pelados usted el pelado 15 años que es el pelado de la terraza está perdido y si se sube venga que es que tiene un medio con la no sé pero de eso de eso que estás diciendo hay tres cosas hay tres cosas la primera es como que si en la normativa estuviera obligado ese tipo de cosas que vos estás diciendo no estaríamos hablando de esto ¿cierto? no no yo entiendo lo que me estás diciendo ¿cierto? pero te digo eso porque de alguna manera lo que tenemos que hacer es nosotros como ciudadanos tenemos que hacer catarsis sobre las cosas como que como que no nos cuadran ¿cierto? de alguna manera eso de las terrazas si un grupo grandísimo de personas decidiera como hacer esto pues como tomarse las terrazas y hacer ese tipo de cosas es muy probable que la norma tuviera que cambiar ¿cierto? ¿tiene un movimiento de la norma muy interesante acerca del tema? ¿sí? ¿tiene un movimiento todo lo de Green ¿cómo es? Sí de la norma de la todas las restauraciones pero para terminar entonces las otras dos cosas la segunda es como que en la actualidad pues hablando como técnicos la terraza en muchos de los casos en los casos en los que los edificios son todos iguales responden a un problema técnico ¿cierto? y es como que tienen que tener el tema de ascensores y todas esas cosas entonces también por eso es problemático como lo de las terrazas ¿cierto? la segunda cosa es como que ya también hay una conciencia en algunos en tratar estos temas ¿cierto? entonces por ejemplo en las viviendas en las viviendas que hicieron en Juan Bobo este aquí en Medellín ¿cierto? en Juan Bobo ya tienen unas terrazas que son habitables ¿las habitan? esa es la pregunta pues como que tanto nosotros nos podemos apropiar de ese tipo de cosas algo de la conciencia colectiva es como que las terrazas en este momento pues no nos interesa pero por ejemplo como arquitectos en la conciencia colectiva del escenario de la arquitectura de la academia entonces es como que si uno va a proponer algo en las terrazas sí no pasa nada ¿cierto? eso no es como territorio del diseño pero un parque sí un parque sí depende pero como arquitecto puede mandar a quien la gente use es que me está es que me está es que me está porque tengo pues cierto conocimiento y he intentado hacer varias cosas bueno uno lo que pasa es iniciativa de arquitecto cuando vos haces un proyecto arquitectónico vos haces tales y tales propuestas ¿cierto? después es que viene el reglamento de la vida de su parte ¿cierto? esto es lo que se hace en el proyecto ¿qué pasa? en las terrazas que yo he habitado y que iba a poner en las terrazas de mi edificio hacer eso ¿qué pasa? cuando fui y habité las terrazas y todo ¿qué pasa? eso está hecho con un material que se llama chingles ese material no está hecho para para que la gente lo pise ¿por qué? porque cuando vos lo pisas le quitas esa rugosidad que es lo que lo hace impermeable segundo ¿por qué las terrazas no las hacen habitables? porque tiene cierta capacidad de carga viva carga muerta estructural ¿cuánto vale? eso es un piso más eso es lo que tiene que diseñar un dinero y hacerlo eso es un sobrepuesto para la para el edificio como tal que es un edificio que es uno si de cierta manera no lo va a pagar nadie o sea nadie está pagando eso en el cuadrado o sea incrementa en el cuadrado es muy distinto por eso no por eso porque no es loza o sea estas terrazas no son habitables porque precisamente para eso están diseñadas eso no es una loza que alguien puede hacer está diseñada más o menos para 5 o 3 personas que le hacen mantenimiento ¿cierto? pero si vamos a decir que si a veces pagamos y metemos estos terrazas o sea caen caen encima de los de abajo que no se le sirve para eso segundo pues lo digo ¿por qué? porque en un edificio hay un en la 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 pero estuvo diseñado para eso si hay dos partes de esa terraza que no están utilizadas primero y no salvo que ya están utilizando estos cables están utilizando todo pues ahí viene la cosa y dicen esas otras dos terrazas no están diseñadas como meterle gente ni meterle gente más de tres personas y se cae al piso de abajo segundo la imputación de permeabilización tercero estas terrazas tienen todo lo que los inodolos las ventilaciones de los inodolos que huele a mierda entonces tenemos que solucionar también este problema técnico de subir los tubos y hacer solo es simplemente no pero no se puede no está diseñado no pero no es solo el tubo que me acuerdo que vale eso que es un techo de que es un techo de madera que está diseñado simplemente para que se monten dos personas a quitar todo ese techo y vuelven a ser un techo y poner y se puede y se puede y se puede y se puede hacer trabajar fácil puedo poner cualquier otra cosa una puerta extra de administración como decir exacto no de que se puede obviamente que se puede se puede pero lo que yo les quiero decir acá con lo de la terraza es si muy bien nosotros como arquitectos tener la iniciativa pero tener responsabilidad con nuestros actos decir a todos que estemos aquí que digan ve metamos a gente a la terraza acá le metamos cerramos esto pero si no tenemos el conocimiento de que esto se cae de que esto no está estructuralmente para eso de que tiene no desde la normativa sino desde el diseño arquitectónico eso es como digamos que Venecia se muera pues también uno puede hacer una terraza sobre la que se puede para cinco personas pero vea eso es una cosa es muy técnico una cuestión es otra pero vea es una cosa tan emocionante como esta vea nosotros como arquitectos estamos planteando unas inquietudes será que podemos habitar las terrazas a nosotros no compadre 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 vea es así de sencillo y voy a terminar mi experiencia vacancita acá y es nosotros como arquitectos y como colectivos y como colectivo no nos interesa responder técnicamente como se pueden habitar las terrazas dejamos la inquietud después de eso que si a alguno le interesa habitar la terraza y si resulta muerto después de los muertos sale una normativa nueva o sale un día donde por ejemplo el día de la mujer así de sencillo sí entonces veamos a ver cómo cambiamos el mundo en ese momento nosotros no tenemos la respuesta técnica ni normativa ni nada pero dejamos la inquietud y si y así y es como si es una pero lo importante es que nos empecemos a preocupar o sea de normativa por eso yo te hago de normativa es que nos empecemos y así ¿tú quieres candidato a la mujer? ¿tú haces tu proyecto de que te va a dar desde el principio ya tienes que estamos unidad y de ninguna parte y terminamos para que terminemos la conversación como de lo que han visto como que es que así como andrés que le quedaron algunas preguntas como que que les que les queda pues o que quieren comentar a mí ya miedo yo habito mi terrazas y yo no sé si es habitable nos escribieron nos escribieron nos escribieron así como así pues escribieron así como unos colegas dice el pensamiento de guardia no puede ser medio con la teja chingles con la teja chingles uno no sueña uno no sueña un código en código normativo así uno no sueña en código normativo esos son sueños eso lo escribieron muy lindo pues lo estamos citando juliana cabiz de la arquitectura pero que nos está viendo por allá en el sitio cuando soñamos es que en realidad tenemos capacidades como pero quedan las inquietudes para transformar las cosas si van a cerrar y quedan en discusión listo sí porque si quieren discutiendo no importa y hay cervecita suficiente muchas gracias a ustedes por haber venido que tienen que tener la espalda muy bacán me gustó mucho seguro hablaremos de nuevo pues igual ya hay conversación pendiente invitarlos el miércoles que viene a la ciudad de los niños un proyecto del mam con federico ruiz catalina orozco y alejandro lobo todos al último día en el mam que está yo lo pongo bonito de invitados todos allá a la charla muchas gracias a todos por venir otra vez muchas gracias a ustedes muchas gracias por compartir y eso es un proceso de construcción a la final solo tenemos inquietudes dibujadas invitados a la fiesta en nuestra terraza ya el 6 de octubre tenemos una fiesta tenemos fiesta en la terraza vamos a adelantar la vida a mí me traen a mí los asuntos técnicos